No es una cuestión que diga, me fueron enseñando, cuando uno asume esa responsabilidad y se da uno cuenta que el cliente va a volver o va a querer pasar con uno si uno lo atiende bien, entonces es cuando uno empieza a querer mejorar cada vez los cortes. Cuando uno asume esa responsabilidad, las cosas vienen dándose ya por añadiduras. Inicie con la invitación de un tío, un cuñado de mi papá, fue el que me inició en la peluquería. Practicaba con él el atletismo y cuando regresamos de una carrera me invitó a aprender a cortar cabello. Yo tenía como unos 13 años de edad más o menos. Tenemos que estar al día con las tendencias porque si no nos quedaríamos obsoletos, o sea, cada vez que sale una moda tenemos que aplicarnos a hacer ese corte, aunque gracias a Dios ya con la experiencia que uno tiene es cuestión de casi ver un corte para saberlo hacer. O sea, nada más con que lo observe ya sabe uno qué tipo de corte, cómo se puede hacer ese corte. Pues da gratis lo que gratis recibiste. O sea, claro que es complicado, pero sí es bastante agradable ver a un muchacho que se logra y que sabe trabajar, que aprende a trabajar. Claro que sí es confortante y aparte es grato enseñar, ser maestro de ellos es bastante grato. Además, cada muchacho a su vez cuando aprende se vuelve maestro de los que van aprendiendo. O sea, es la inercia de este negocio. Lo malo que no tienen paciencia porque este oficio se requiere de años y los jóvenes quieren aprenderlo en dos o tres meses y entonces el comparativo que yo les hago es esto. Si una persona podría confiar en un albañil que tiene tres meses en el oficio para que le hiciera su casa, entonces en la peluquería es lo mismo. No se puede confiar en alguien que tiene tres meses para que le haga el corte de pena. En todos los oficios se requiere una ética y en este no es la excepción.